Un año más, la Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos de Comercio de la provincia pone en marcha la campaña El Doble de Navidad, el objetivo, dinamizar el pequeño comercio de cara a las compras navideñas. En este año participan 164 comercios de toda la provincia, en unos 15 poblaciones. La campaña entrará en vigor el próximo lunes 9 de enero. Cada cliente recibirá por una compra superior a 10 euros una papeleta con tres números que entrarán en liza en el sorteo de la Lotería del Niño. Los dos clientes cuyas papeletas posean el número del primer y segundo premio obtendrán un cheque de 1.500 euros a invertir en los establecimientos participantes. En cada papeleta van tres números aleatorios y se dan 100 papeletas, son 300 posibilidades a cada comercio de que al final algún cliente le llegue. La Navidad supone alrededor del 20% de las ventas anuales del pequeño comercio, que en el caso de nuestra provincia no solo tiene que competir con el auge de ventas del comercio electrónico, sino también con la vecina Comunidad de Madrid. Es una forma de visibilizar una realidad y es que Guadalajara, así como el resto de municipios que participan, deberían ser los mejores sitios en los que podrían comprar, en los que pueden comprar los ciudadanos de estas localidades. Esperamos que toda la programación navideña, así como el alumbrado, sirvan como un revulsivo para un momento muy importante para el comercio de nuestra ciudad. En definitiva, una iniciativa que incentiva el comercio de proximidad y que nos da la oportunidad a los clientes de vivir nuestro particular Pretty Woman. Eso sí, en lugar de en Rodeo Drive, aquí en Guadalajara, contrato personalizado y sobre todo la ventaja de la cercanía.